Hace un rato estaba comiendo y justo me quedé tildado porque miré la hora y era 1 y 38, la hora de, al menos que se ve en la filmación que entra el chabón. Me quedé tildado y me puse a llorar sin explicación alguna. Y nada, es durísimo porque pasó una semana, pero parece que hubiera sido ayer porque el dolor en vez de achicarse es cada vez más grande. Creo que los primeros días fue en la marcha, en los acercamientos, en el kiosco. Estos días estuve yendo a, nada, reales unas cosas en el kiosco porque todo sigue. Y pasaba, cada vez que pasaba por la cuadra alguien nuevo me saludaba y no sabía ni quién era, pero lo conocían a mi papá. Y sí, en un momento dijimos, ni vamos, ¿para qué? Y después se dijo ahí en el chat, en el grupo y lo hablamos entre nosotros y dijimos, vamos a votar lo que él quería. Sabíamos que iba a votar porque lo comentó conmigo, con todos mis compatri, y nos pusimos de acuerdo. Como hoy falta el voto de él, todos vinimos a poner el voto de él. Muchos comentarios que mismo empezaban con, no es por politizar la muerte de tu viejo, pero votemos bien, pero votemos esto, pero fijate quién lo largó, pero fijate quién lo otro, fijate esto. Y los comentarios o mensajes que me mandan y les digo, les digo gracias por el apoyo, gracias por recordarlo a mi viejo. Y no nos olvidemos que el foco en todo es papá. Los otros no nos van y nos viene, a mí lo importante es papá. No sé si en lo político, espero que mis viejos, si ellos lo tienen, que les haya tocado el corazón mi viejo y como tanta gente lo quería. Que nada, que al menos nos den, a nivel país o a nivel lo que sea, seguridad y la tranquilidad de poder laburar. Que era lo que hacía mi papá, era lo único que hacía y no jodía nada, a nadie. Lo que espero es que la muerte de mi viejo no haya sido en vano. Gane quien gane, sea del lado que sea, que nada, que nos pongan como prioridad a nosotros. Gracias.